Música Buenas noches, ¿qué tal? El portavoz nacional del BNG, Xavier Bence, propone segregar a los astilleros de Navantia Feneferrol de la empresa pública del resto de astilleros que componen esta compañía. Dice Bence que podría constituirse una gran empresa del naval gallego con autonomía para conseguir nuevos pedidos y nueva carga de trabajo que falta hace en los astilleros de nuestra ría. Buenas noches, esta es la propuesta realizada por el bloque nacionalista galego en la jornada de hoy, un acto celebrado en la Plaza de Armas y que dará a conocer poco a poco a la ciudadanía, pero también a los principales implicados, a los trabajadores de Navantia. En esta jornada de viernes tenemos más cosas que contarles. En titulares se las presentamos a continuación. El Comité de Empresa de Navantia Fene dice que no hay evidencias de que se vaya a construir el flotel en los astilleros de la ría. Jorge Prieto considera que se ha engañado a los trabajadores con promesas electorales. El Conselo de Lugo respalda la declaración de la Semana Santa Ferrolana como fiesta de interés turístico internacional y el de Ferrol la distinción de patrimonio mundial para la ribera sacra. La consellera de Medio Rural y del Mar destaca el potencial turístico que tiene Ferrol gracias a su patrimonio industrial. Rosa Quintana clausuró hoy en Herrerías el curso sobre el valor de elementos arquitectónicos de la ciudad como fuente de riqueza. El portavoz nacional del Bloco Nacionalista Galego, Xavier Vence, ha propuesto en la jornada de hoy segregar los astilleros de Navantia Fene Ferrol de la empresa Navantia. Dice que podrían constituirse como una gran empresa gallega dedicada a la construcción naval, tener su propia autonomía y buscar sus propios pedidos. Y es que precisamente pedidos, carga de trabajo, nuevos contratos es lo que le hace falta en estos momentos a los astilleros de la ría de Ferrol. Esta propuesta fue presentada por Vence esta misma mañana en un acto público desarrollado en la Plaza de Armas. Antes había reunido con el Comité de Empresa de Navantia Fene Ferrol para dar a conocer a la plantilla esta propuesta. La Plaza de Armas fue el escenario elegido por el Venegá para dar a conocer su propuesta estratégica para los astilleros de la ría. El portavoz nacional, Xavier Vence, manifestó que es necesario un cambio de rumbo y buscar soluciones de verdad para las factorías de Fene Ferrol. La propuesta nacionalista pasa por la segregación de estos astilleros de Navantia para crear una empresa pública gallega de construcción naval, con plena autonomía para la búsqueda de pedidos. Desde hoxe queremos lanzar un debate a ciudadanía, a empresa e aos trabajadores con unha proposta que creemos que ten que ser unha proposta de cambio de rumbo estratégico da empresa e ese cambio de rumbo estratégico da empresa nos formulámolo dunha forma moi clara. Hay que segregar Navantia Ferrol Fene de Navantia Estatal porque un elemento que está paralizando e que está cautando o futuro dos centros de producción de Ferrol Fene, que son centros con potencial, que son centros moi productivos, que son centros moi competitivos. Unhas 200 personas participaron en este acto al que tamén acudieron los alcaldes de Mugardos y San Saturniño, los diputados Francisco Jorquera y Rosana Pérez, entre otros. Además aprovecharon para solicitar el levantamiento del veto a la construcción civil que pesa sobre la antigua estano hasta el año 2015. Con respeto al contrato del flotel con Pemes, Benz acusou a la xunta de Galicia de haber protagonizado un esperpento con este tema y tachou de timo propagandístico e informativo este contrato por el que siguen esperando los astilleros de Ferrol. Oga ya, os asteleros galegos saian ben parados dese concurso, pero desde logo os galegos o que padecemos ao longo do último ano foi un timo propagandístico e informativo da xunta de Galicia tratando de dar por feito algo que ainda non está a altura de hoxe conseguido e consolidado. No hay evidencias de que se vaya a construir el flotel en la ría de Ferrol, así por lo menos lo asegura el presidente del comité de empresa de Navantia Fene, Jorge Prieto, quien en la jornada de hoy ha mostrado su pesimismo por este contrato. La adjudicación definitiva del flotel la conoceremos el próximo 27 de noviembre. El presidente del comité de empresa de Navantia Fene, Jorge Prieto, señala que no existen evidencias que permitan creer en la futura construcción del flotel para la compañía mexicana Pemex y que desde el Partido Popular se considera segura. Prieto indica que durante los últimos meses se ha engañado a los trabajadores con noticias contradictorias procedentes de México y de Galicia. Por lo tanto se nos estuvo engañando porque era noticia en Galicia, noticia contradictoria con lo que aparecía en medios de agencia relacionados con Pemex. Por lo tanto no es una cuestión de mala fe por nuestra parte con respecto a lo que estamos haciendo por no sé qué historia política, no, no. Pero curiosamente en los momentos electorales el partido político que hoy gobierna en España, en Galicia y en la ciudad de Ferrol nos estuvo mintiendo con la pretensión de engañarnos. En estos momentos la carga de trabajo de Navantia en la ría de Ferrol se ciñe a la culminación del megabuque LHD Adelaida para Australia, la preparación de la cama para su transporte y una obra de reparación, lo que mantiene ocupados a una cantidad de trabajadores que oscila entre los 800 y los 1500. Para los comités de empresa este escenario convierte en crítica la situación de Navantia. Estamos a días, escasamente dos meses, para que se vaya la última construcción militar en la ría de Ferrol. Deseo y espero que no suceda como cuando sucedió con nosotros, con el astillero civil, donde perdimos la última construcción civil que salió por la ría y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy pues estamos con esas limitaciones a la construcción naval. Prieto alerta de que si la situación de los astilleros en la ría no mejora, tampoco lo hará la economía en toda la comarca. Y uno de los buques estrella de la Armada Española, el más moderno, el buque de aprovisionamiento de combate, el Cantabria, se encuentra desplegado en Australia. El Cantabria ha participado durante estos días en una parada naval internacional organizada por la Marina Australiana para conmemorar el centenario de la llegada de su primera flota a Sydney. Poco le queda al buque Cantabria de estar en Australia. El próximo día 1 de noviembre comenzará el regreso a España. El Cantabria ha participado en una parada naval internacional con la que la Marina Australiana ha conmemorado el centenario de la llegada de su primera flota a Sydney. A este histórico evento de la Royal Australian Navy acudieron buques de guerra de diferentes países, entre ellos los australianos, para formar una flota de más de 40 unidades. Durante esta parada, el buque de aprovisionamiento Cantabria realizó además dos jornadas de puertas abiertas, recibiendo más de 2.500 visitas. Mañana está previsto que el buque español se haga nuevamente a la mar para iniciar la segunda parte de los ejercicios multinacionales TITON Centenary 2013, que serán su última colaboración con la Marina Australiana, antes de iniciar el tránsito de vuelta a España, previsto para el próximo 1 de noviembre. Les hablamos ahora de uno de los temas más importantes para la ciudad de Ferrol, el saneamiento integral de la RIA. Está previsto que a partir del 2014 los distintos edificios de la ciudad de Ferrol puedan conectarse paulatinamente a la red de saneamiento, para que así sea una realidad ese saneamiento integral a partir del año 2015 con la conexión también del margen sur de la RIA de Ferrol. El saneamiento integral de la RIA de Ferrol continúa su curso. En el margen norte de la RIA, donde se concentra una mayor población y el reto técnico es más importante, se están ejecutando las obras de los tramos 1 y 2 del colector interceptor, unas tareas que dependen del Estado y que está llevando a cabo la empresa Acuanorte. En este final de 2013, primeros de 2014, xuntanse dos momentos históricos para la RIA de Ferrol, como son o saneamiento da marxa norte e este saneamiento da marxa sur, cuchas obras están xa rematadas, está procedendo a contratación das acometidas eléctricas e o que vai significar vai ser que en un son momento vai a entrar en bloque o saneamiento de depuración de toda a marxa sur da RIA. El orden de las tareas de saneamiento va desde la parte exterior hacia la parte interior de la RIA de Ferrol. De esta forma, de manera progresiva, se irán conectando las distintas partes de la ciudad a la depuradora. Así, a principios del año 2014, podrá entrar agua en esta infraestructura. Coa cofinanciación da Xunta de Galicia, eu coido que son obras máis importantes do que quizáis somos capaces de transmitir a las administracións porque non se trata só da execución o rehabilitación de ese colector que elevará as augas a cabo prioriño, senón que inclué esas infraestructuras tan importantes como son os tanques de tormenta e que permitirán cumplir os estándares de calidad das augas necesarios para o marisqueo e para o baño. Eso marcará, por tanto, un antes e un después en la historia de la RIA, notando a los vecinos de un modo inmediato el estado de las aguas. Insuficientes para Ferrol y su comarca son los presupuestos generales. Según los sindicatos empresarios que ayer así lo comentaron en debate en televisión de Ferrol, una vez conocido ese borrador presupuestario, los sindicatos empresarios han analizado y ciudadanos han analizado en debate en televisión de Ferrol cómo va a repercutir esa bajada o la falta de partidas presupuestarias para algunos de los proyectos vitales para la ciudad de Ferrol, como por ejemplo partidas mínimas para la construcción del tren a Caneliñas con una alternativa que según algunas entidades sociales, ecologistas también y partidos políticos va a ser la más perjudicial para la RIA. La CIGA considera absolutamente discriminatorios los presupuestos generales del estado para 2014 en relación a la comarca de Ferrol. Su portavoz Manuel Grandal señala que el gobierno central desconoce la particular realidad que vive esta zona de Galicia. El orzamento que ven para el puerto exterior, por dar así un ejemplo, para el tren a Caneliñas es muy curioso porque no cubre ni siquiera, no llega a la práctica a mitad de lo que costa el proyecto. No da ni a mitad, un proyecto valorado en 1.200.000 euros. Estamos hablando de 539.000 euros, es decir, no llega ni a mitad. Eso es grave, eso es gravísimo. Para los empresarios de la comarca de Ferrol, las cuentas previstas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy son insuficientes porque no colman las expectativas del colectivo, deseoso de que se construya la conexión ferroviaria al puerto exterior. Porque yo quiero que se termine el puerto exterior, yo quiero que se haga el tren del puerto exterior. Tenemos una concesión y hemos tenido empresas ya montadas que algunas de ellas posiblemente por la crisis de los carburantes, etcétera, las renovables, pero muchas de ellas, y nos está avisando el señor que tiene la concesión de los contenedores, que si no hay salida de tren del puerto exterior, no será rentable la empresa. Desde el ámbito ciudadano, la Asociación Tribuna para el Diálogo reclama a los gobiernos mayor implicación política hacia Ferrol y su área de influencia, y pide que las partidas que se plasman en los presupuestos generales del Estado se ejecuten en su totalidad. Y después hay otras partidas, como es para Navantia, o como es para el puerto exterior, o como es para un poco el Puente de las Pías, o el... Bueno, que son partidas que yo tampoco conozco en profundidad para que las van a hacer, pero yo en estos momentos me conformo de que el saneamiento de la ría vaya por buen camino y el tren al puerto exterior, el tren al puerto exterior, igual.